Estamos trabajando con ellos pero más que trabajar estamos divirtiéndonos mucho, aprendiendo y más que nada porque como estamos volviendo de la pandemia, por lo tanto pues traen mucha energía, entonces tratamos de ponerles muchas actividades donde estén compitiendo, que jueguen, que se diviertan pero que al mismo tiempo aprendan el box, cómo pararse, cómo caminar, cómo golpear, cómo defenderse, brincar la cuerdita, velocidad, reacción, pegarle al costal, hacemos que se diviertan. En sí hay muchísimas actividades en las que nos integran y creo que se hacen muy buenas amistades aquí, hay tenis, hay badminton, baile, entre muchas más y la verdad sí lo recomiendo mucho, creo que a su hijo le va a servir mucho venir aquí, se va a desestresar y le va a gustar mucho venir a hacer amistades. A mí me da mucho gusto formar parte del curso de verano, ¿por qué? Porque veo que los niños buscan una única finalidad que es divertirse, entonces que los niños se diviertan a mí me llena de mucha satisfacción y al final siento que estoy cumpliendo algo que es mi propósito. Aquí estamos haciendo clase de mini tenis donde los niños aprenden a desarrollar sus habilidades cognitivas y exploran un poco más acerca de las actividades físicas que pueden desarrollar. Aparte de que pueden desarrollar sus actividades, siento que se la pasan muy bien, disfrutan, hacen nuevos amigos, yo sí se los recomiendo demasiado. Una oportunidad increíble porque el curso está padrísimo, los niños se la pasan increíble, acaban medio cansados sí, pero pues ya no dan tanta lata en casa, ¿no? pero los niños se la pasan muy bien, hacen muchos amigos y se la pasan muy feliz.